¡Vamos a la escuela! ¡Alex y Dasha ya están afuera! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muy cómodo! ¡Tenemos que recoger a los demás! ¡Creo que veo a Steffi! ¡Buenos días, Steffi! ¡Buenos días! ¡Estoy lista para irme! ¡Steffi! ¡Steffi, hola! ¿No olvidas algo? ¡Ay no! ¡Mi mochila! ¡Ya estoy lista! ¡Ven! ¡Hala! ¡Aún faltan estudiantes! ¡Listo para la escuela! ¡Genial! ¡Es Iván! ¡Buenos días! ¡Hola, Iván! ¡Adelante! ¡Sube! ¡Vamos tarde! ¡Aún falta uno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a la escuela! ¡Hola! ¡Hola! ¿Aún no llega María? ¡Nos tenemos que ir! ¡Recuerden abrocharse los cinturones de seguridad y disfrutar de su viaje! ¡Horray! ¡Miren mis aviones! ¡Miren mis aviones! ¡Yo también tengo un avión! ¡Muy! ¡Yo también tengo! ¡Veamos que avión es mejor! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién lo lanzó? ¡Ups! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Deben obedecer todas las reglas del autobús! ¡Los aviones están prohibidos! ¡Muy bien! ¡Tengo algo más! ¡Bruno, uy! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Slime! ¿Qué es esto? ¡Es Slime! ¡Yo tengo! ¡Yo también! ¡Mucho Slime! ¡Este es mi slime! ¡Gració! ¡Ya no lo quiero! ¿Están tirando basura? Está prohibido en el autobús. Debe estar limpio. Perdón, no lo volveré a hacer. ¡No podemos hacer nada divertido! Es aburrido. Tengo una idea. ¿Dormir? ¡No es divertido! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Sí, juguemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Vamos! ¡Niños, por favor no salgan de sus asuntos mientras el autobús está en movimiento! ¡Está bien, está bien! ¡Oh, creo que ya vi la escuela! ¡No, dos, tres! ¡Oh, por favor no salgan de sus asuntos! ¡No, dos, tres, cuatro, tres, ocho! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Lista, maestro! ¿Y este si me lo prestas? ¡Claro! ¡Dinostorio! ¡Guarda en silencio! ¡La clase comenzó! ¡Muy bien! ¿Qué sonido hace este animal? ¡Au! 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 ¡No, no, no! ¡No es un lobo! ¡Es un perro! ¡Paren, paren, paren! ¡Pasemos al siguiente animal! ¡Este es un león! ¿Qué sonido hace? ¡Yo sé! ¡Raa! 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 ¡Mmm! ¡Correcto! ¡Una vaca! ¿Cómo suena una vaca? ¡Mmm! 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 ¡Matemáticas! ¡Stefi! ¡Una banana más una banana es igual! ¡Dos bananas! ¡Excelente! ¡Dasha! ¡Dos manzanas menos una manzana es igual! ¡Bien! ¡Sí! ¡Correcto! ¡No! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡No son tres! ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Dos menos uno es uno! ¡Coño! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es correcto! ¡Es uno! ¡Iván! ¡Una piña más dos piñas es igual! ¡Tres! ¡Siempre estás correcto, Iván! ¡Excelente! ¡Y ahora hablemos de colores! ¿De qué colores es este animal? ¡De ajo! ¡Bien! ¡Mmm! ¿De qué colores es este animal? ¡Es negra! ¡No, es blanco! ¡Es negra! ¡Blanco! ¡Negra! ¡Blanco! ¡Negra! ¡Blanco! ¡Negra! ¡Blanco! ¡Negra! ¡Blanco! ¡Negra! ¡Blanco! ¡Negra! ¡Están en lo correcto! ¡La cebra es de blanco y negro! ¡Y por último! ¿De qué colores es? ¿La clase terminó? ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Nos vemos! ¡Adiós, Dasha! ¡Adiós, Stefi! ¡Adiós, Iván! ¡Nos vamos a casa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Adelante! ¿Por dónde? ¡Por allá! ¡No por allá! ¡Por allá! ¡Vamos! 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 ¡No se preocupen! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es EDM Ahora es un batido Sí Sí, tenemos que hacer más Quiero probarlo Quiero hacer una limonada Empecemos Exprimí y me salpicó en el ojo Necesitamos más limón Ya está lista Sí Mira lo que tenemos Pero esos jugos contienen mucha azúcar No, la diferencia es que las frutas tienen azúcares naturales Genial, dulces naturales Son bonitos y sabrosos Sí Todos Batido Malteada Limonada Batido Hola Hola ¿Esto tiene azúcar? No, hasta tú puedes beberlo Sí De cual quieren ¿Quién más quiere limonada? Yeah ¡Gracias! Me digo Oh my goodness ¡Gracias!